¿Qué necesita un hombre para quitar esa soltería? Ay, no sé, que sea como un Pedro Knight. Pero no sé. Celia tuvo su Pedro Knight, pues yo estoy esperando como también a mi Pedro Knight. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, conquistarme, conquistarme. Por la boca. No, no, no. Aguantarme, aguantarme mis viajes. ¿Qué hizo él para sacarte de la soltería? Es un hombre maravilloso. Lo tiene todo, es un hombre caballeroso. Este, consentidor. Pero fíjate, ¿sabes qué es lo más importante? Adora a mi hijo. Para quitarme la soltería, no. Pues yo creo que es una mujer que comprende todo tipo de situaciones, que hay mucha complicidad, que te apoya, que como que te da la mano para buscar los objetivos y eso cuando se trabaja en equipo hace que todo esté en armonía. ¿Qué hizo Carlos Ponce para quitarte la soltería? ¿Qué hizo? Imagínate, pregúntaselo a él. Voy a decir la verdad. Encontré una verdadera dama en mi vida. Todas son damas, pero encontré una verdadera dama que yo necesitaba agarrarla y casarme rápido con ella. Ser sincera, sencilla, las cosas se dan si se tienen que dar y mandar el currículum es todo. Es cierto, es broma. Es una pregunta muy difícil. Es una lista larga de requerimientos. Número uno, sea sumamente inteligente y divertida. Creo que es el único requerimiento fundamental. Entonces, la inteligencia y el sentido del humor para mí son claves en una relación. Conquistarme y hacerme reír muchísimo, mucho. Que tenga una linda personalidad, que me enamore. Y más que todo, que tenga y me demuestre esa esencia que es. Que no demuestre ser otra persona, sino que sea único, que sea él y que así me enamore. ¿Qué hizo tu novia para quitarte la soltería? Pues en realidad, ¿qué hice yo para quitarle la soltería? Nada, nada, nada. Nos conocimos y poco a poco como que fue surgiendo lo que tuvimos. Y bueno, ya al final se lo pedí. Me dijo que sí y bueno, fino.